Se le fue, terminó en córner y de hecho ahora ha tenido que sacar prácticamente cerca de la línea de meta Mario Hermoso para concederle el segundo córner consecutivo a favor del Mallorca. Preparado Dani Rodríguez para el golpeo, gol de Nastasic. Gol, 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 gol del Mallorca. Gol, 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 gol del Mallorca. A balón parado se la traga la Atlética de Madrid y se pase a la pelota. Que llega hasta la cabeza del central del Mallorca al segundo palo. Se adelanta el equipo de Javier Aguirre, 20 de la primera en el Metropolitano. De cabeza marca Nastasic, Atlético de Madrid 0, Mallorca 1. Un gol. Al Getafe se le pone en chino, perdió el gol. Gol del Atlético de Madrid. Gol, 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 gol del Mallorca. Gol, 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 gol. Empate el Atlético de Madrid. Marca Rodrigo Depol, asiste Griezmann. Fusil al Argentina en el descuento de la primera parte porque añadieron dos. Y estamos sobre el 47 ya. Empate el Atlético, empata Depol. Atlético de Madrid 1 Mallorca 1 Los goles Manos solo contra Raico Vizcarrasco ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol del Atlético de Madrid! Solo contra el portero tras una carrera de 50 metros hizo que driblaba por fuera sentó al portero le dejó atrás y a placer a puerta vacía sentencia a Carrasco sentencia al Atlético la pelea por la segunda plaza de la liga está abierta porque el Atlético se pone a 2 del Madrid Atlético de Madrid 3 Mallorca 1 Los goles